Días de intenso trabajo, agotamiento, kilómetros recorridos a pie, dando hasta el último aliento por combatir este desastre, hasta que por fin, se logró controlar y apagar los ursendios que amenazaban con extenderse nuestras comunidades. La extraordinaria labor del heroico cuerpo de bomberos, personal de protección civil, brigada forestal, seguridad pública, gobierno, organismo del agua y comunicación social, permitieron que este siniestro no continuara su trayecto. Hoy, cada uno de los busquiluquenses en voz de nuestro alcalde Enrique Vargas del Villar, les dice. Gracias, gracias por estar, gracias por su voluntad, gracias por su trabajo, gracias por su valor. Wusquilucan, un municipio de hombres y mujeres valientes.